Y ahora les voy a presentar una Caribe Negra super modificada de Toys Car Club. Hola que tal amigos, estamos con nuestro cuate Antonio Rojas, cuéntanos como ves el evento. Pues está bien, está animado, hay bastante gente. Oye, ¿qué auto nos presentas? Una Caribe 83, modificada de arriba a abajo. ¿Cuántas modificaciones las has hecho? Todas, desde el motor, carrocerías, mención, todo. Oye, ¿perteneces a algún club? Sí, al Elite Toy Car. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Oye, ¿has participado en algún de esos eventos? ¿Has ganado premios? Sí, tengo como 20 trofeos. Ay, ¿en serio? ¿No nos estás engañando? Ah, pues muchísimas felicidades, estamos con un campeón sin duda. ¿Algún mensaje para nuestros amigos de máxima velocidad? Pues que sigan pendientes del programa ya que va muy bien. ¿Para que se ve muy padre? Un conocedor el hombre, así que no se despeguen. Uno de los autos cabrios que encontramos fue esta Caribe Blanca, vamos a toda velocidad a verlos. Y recuerdo que estamos en el bañero de las ruizas con el grupo Samana. Gil, ¿qué modelo es tu auto? Es 1988, Volkswagen Cabriolet. Ah, ok. ¿Y qué modificaciones tienes? Bueno, lo que tienes son la capacidad de los asientos, el color blanco con negro, el audio, trae pantalla, set de medios, buffers, rines. Ah, ok. ¿Y cómo preparas tu auto antes de venir a un evento como este? Bueno, lo que es lavado del coche, encerado, aspirado, todo lo que es el lavado. ¿Has participado en algunos eventos? ¿Has ganado premios? Platícanos un poco de esto. Sí, hemos participado en la mayoría de los eventos que han sido aquí en Oaxaca, en Tehuacán, en Puebla. Y hemos ganado premios, segundos, primeros. Ah, ok. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti en lo particular que tiene tu auto? Pues ahora sí que es convertible, ¿no? Y el modelo que casi no hay acá en México. Otro de los bochos que nos gustaron mucho es este bocho color naranja que está súper modificado. Es de nuestro amigo Tavo, así que acompáñenme a verlo. ¿Qué modificaciones le has hecho a tu auto? Este, bueno, el patrón es un color naranja perlado con perla dorada y mandarina. Es un Volkswagen Moleno 73. ¿Y alguna modificación en el motor, en el sonido, los rines? Cuéntanos, ¿qué cambio le has hecho a tu auto? Ah, claro que sí, el motor viene totalmente cromado, tolvas y todo el kit de cromo. Tengo rines, traigo rin 20 pulidos, modificaciones, las cuartas alas de gaviota, el toldo se mandó a recortar y el cofre es tipo suicida. ¿Y en cuanto a tu sonido? Ah, traigo una unidad principal que es Payoneer con bufers de 12 pulgadas. ¿Y pertenece a algún club de auto? Sí, claro que sí, pertenece al Volkswagen Oaxaca, próximamente vamos a tener un evento en el mes de marzo. Bueno amigos, pues ahorita nos encontramos con el señor Gabriel desde el balneario Las Brisas. A ver señor Gabriel, platícanos, ¿qué servicios ofrece este balneario al cliente? Mire, el balneario Las Brisas está ubicado en carretera internacional kilómetro 10 en San Sebastián Etla. Aquí nos tienen las órdenes con un horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y nos es grato ofrecerles un buen servicio ahora, que es la calefacción en dos chapoteaderos, en una alberca de 8 por 16 metros. Y próximamente tendremos la otra alberca, la más grande, la cual va a tener también calefacción. Pues amigos, estamos aquí con nuestro amigo Gabriel, ya saben, ya saben el precio, ya saben los servicios con los que contamos. Y este balneario Las Brisas está padrísimo, tienen que venir a visitarnos porque además hay música en vivo, como ya pueden ver, además está padrísimo. Sigan con nosotros en máxima velocidad.